Reconcíliense porque Olga Moreno está embarazada. Antonio David Flores queda paralizado por el mal mensaje. Olga Moreno y Antonio David Flores se separaron el pasado año luego de mucho tiempo de estar juntos. El ex guardia civil ahora está de novio con Marta Riesco, mientras que la dueña de Ole y Amén se encuentra soltera. En su cuenta personal de Instagram reveló un mensaje que va directamente hacia su ex esposo. Olga Moreno se creó un perfil personal de Instagram en donde sube cuestiones de su día a día. Posee más de 95.000 seguidores y va camino a los 100.000. Un número que le haría mucha ilusión. Entre tanto, la empresaria sube fotos y videos de su día a día y también frases. En esta oportunidad, Olga Moreno compartió una frase que bien podría ser una indirecta para Antonio David Flores. Entre subidas y bajadas, la vida nos pone a prueba. Pero siempre nos tiene nuevos capítulos por escribir, sentir y disfrutar. Buenos días, rezaba la imagen que compartió. Entre subidas y bajadas, la vida nos pone a prueba. Luego de todos los problemas que ha tenido Olga Moreno en su vínculo con Antonio David Flores, se puede decodificar que las subidas y bajadas tratan del mal momento que pasó, y ahora su nueva vida llena de felicidad y nuevos rumbos. Olga Moreno sigue adelante. Luego de no haber estado en la final de Supervivientes, Olga sigue su camino sin importar las críticas que haya recibido en la última semana. Está con sus amigas y disfrutando del verano, algo que hace mucho tiempo no hacía en solitario.